Bueno, seguimos en estas entrevistas del ECO de Tandil. Hoy vamos a estar dialogando con Roberto Caracoche, ex candidato por el Frente de Izquierda de los Trabajadores a Intendente. Hola Roberto, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, Roberto, me decías fuera de cámara que no sos ni nacido ni criado en Tandil, que es una de las características. No, no, sí. ¿Dónde naciste vos? El 25 de mayo, el 7 de junio de 1955, el Día del Periodista. Totalmente, el Día del Periodista, el 7 de junio. ¿Y qué año viniste a vivir acá a Tandil? En 1979. Era una ciudad bastante diferente a la de ahora. Bastante diferente, casi un pueblo. ¿Y venías con tu familia? Estaban... Mis padres estaban ya viviendo, porque vinieron del mismo pueblo a donde estaba yo. Claro, claro. ¿Y empezaste a trabajar acá o cómo fue? Y yo terminé en los estudios en Buenos Aires en el año 1980. Bien. O sea, casi al instante que te viniste a vivir acá. Claro, sí, sí, sí. Y ahí siempre te desarrollaste como abogado... Particular. Abogado particular. Sí, sí. Y Roberto, bueno, un poco el diálogo que estamos teniendo con las diferentes personas también tiene que ver con la esencia de la ciudad. Vos dijiste que viniste y era un pueblo. Sí. ¿En qué barrio siempre estuviste emplazado en el mismo lugar? ¿En qué barrio? No, no, no. Primero estuve cerca del estadio municipal, en la calle Maipú al 23. Claro, ahí nomás de Maipú y el barrio. Sí. Y después, todo lo que es el ámbito formativo, a través de clubes, ¿tuviste algún contacto? No, yo estuve en un estudio jurídico del doctor Dufo. Sí. Y luego puse un estudio particular en la Galería San Martín. Claro. Ahí está en el centro. Y esta esencia de que Tandil era un pueblo, pero ¿cuándo ves que se corta esta idea de que Tandil era un pueblo? Y yo creo que empieza desde el 2001, 2002, hasta el mandato del actual... Intendente Lunghi. Intendente Lunghi. Claro. Ahí empieza... Ahí veo el cambio de una ciudad industrial a una ciudad para los servicios. Claro. O sea, en turismo y agro. Claro. Antes de meternos ya de lleno en lo que es política, me imagino que a la par de lo que es la actividad profesional y el desarrollo cuando usted se vino a vivir, también la parte política que lo hace llegar a ser... ¿Cómo fue sus primeras incursiones en la militancia? Bueno, fue... Está en el peronismo y luego está en el partido intransingente. Ah, bien. ¿En 25 de mayo o acá en Tandil? No, no, no. Está acá en Tandil. Ah, bien. Y después, ¿qué le llevó del partido intransingente después a meterse en las diferentes izquierdas? Fue la identificación con un programa de izquierdas. Claro. Sí, me decías también que era el pueblo obrero. No, 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 no. Ahora estoy en el partido obrero. Ah, en el partido obrero. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, el Frente de Izquierda Unida. De ahí el partido. Sí. Mi militancia comenzó en el 2011. Bien. En el Frente. Bien. Digamos que eran años donde gobernaba el kirchnerismo a nivel nacional. Y que había algunos, varios ejes donde ustedes por ahí veían cosas críticas de la situación. Sí, sí. Y ahora con este gobierno, ¿qué sucede también? Bueno, yo lo que estoy viendo es que se profundizó la grieta, pero la verdadera grieta que es entre los trabajadores y los capitalistas. Más allá de lo que es la grieta que siempre se dice en los medios de comunicación. La grieta que dicen del macrimo, pero de eso es una grieta falsa para mí. Bien. Roberto, ¿y qué es lo que los lleva, a través de este Frente de Izquierda, a presentarse a la Intendencia? ¿Cómo fue ese proceso y cuál es el objetivo? Bueno, fue un acuerdo entre las fuerzas que componen el FIT. Claro, que son diferentes. Claro, que son diferentes. Y bueno, y se promovió por el PO mi candidatura a Intendente de la Ciudad. Bien, bien. Y en ese tren, ¿cuáles son los...? Vos me decías que veías una ciudad que era un pueblo cuando llegabas y que se ha ido transformando. Me pusiste como eje esos años donde se pasó de una ciudad industrial a una ciudad de servicios. ¿Qué es lo que puntualizan como Tandil que hay que corregir puntualmente? Y bueno, yo creo que lo que hay que cambiar son las prioridades. Yo creo que, por ejemplo, no hay que hacer un nuevo centro cívico. Que esa plata habría que invertirla en un anexo para el hospital, por ejemplo. Por ejemplo. Con internación, enfermería, equipo médico. Bueno, son las prioridades más urgentes que la población tiene. Obvio, o sea, no puntualizar solamente en cuestiones nuevas, como es lo que es el centro cívico, sino también. Pero también es una ciudad que ven como cuestiones positivas, más allá de estas puntualizaciones. Sí, yo creo que esta ciudad va a estar o ya está sometida a los vaivenes de lo que pasa a este nivel nacional. Claro. En realidad, claro, con la economía que va fluctuando. Vemos muchos despidos, gente en la calle, gente que no puede pagar las tarifas. Y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, ya de la ciudad. Todo lo que hace, va a decir todo de los medios. Y Roberto, me imagino también que el Frente de Izquierda ha tenido una evolución en cuanto a la cantidad de personas que lo va votando año tras año. Sí, porque hemos siempre superado este las PASO. Claro. Y yo creo que en este momento sí la podemos, sí superarlas. Aunque la polarización es muy fuerte. Ahí va el punto. Piensan que la polarización va a ser tan fuerte que por ahí la... Por ahí puede este pasar que no pasemos o bueno, no sé. Eso queda en manos de los votantes. De la gente, de la gente. ¿Qué le pediría puntualmente estas ideas de notas? Es para también que la gente pueda conocer a los candidatos más allá de la cuestión política. Pero ¿qué le pediría a la gente que en los próximos días va a ir a votar? Y va a tener todas las opciones y una de ellas es del Frente de Izquierda. Y que piensen de que votando al fin tienen una opción la clase trabajadora. Eso sí. Es fundamental para nosotros. Totalmente. Este es el voto de los trabajadores. Si quieren conocer más propuestas, ¿dónde se pueden acercar? ¿Dónde pueden ver? Y Silvia, nosotros hemos hecho agitaciones en la calle. O sea, he colocado desde una mesa en el centro y ahí pueden ver nuestras propuestas cuando estamos. Perfecto. Bueno, Roberto, te agradezco mucho. Éxitos en la próxima contienda electoral. Bueno. Bueno. Roberto Caracoche en estas entrevistas del ECO de Tandil.